... Esta es la quinta edición del diálogo de escritores latinoamericanos que se ha convertido con el tiempo probablemente en el foro más importante para la discusión de aspectos puntuales que la feria cada año va pensando como definitorios de lo que es la escritura, la literatura y el desenvolvimiento en relación con la cultura. Lo primero que la feria nos pide que nos preguntemos en esta mesa la Nación, la Región y el Mundo es si es válida la definición de Garcilaso, el Inca Garcilaso como fundador de la literatura latinoamericana. No lo vamos a hacer porque ya con Julia hemos discutido si es el Inca Garcilaso o Colón, el fundador de la literatura latinoamericana, así que vamos a dejar esa pregunta pero en todo caso sí podemos detenernos en las preguntas que inmediatamente se desgranan de esas, es decir, ¿qué implica una identidad regional? ¿Qué implica decir que hay o no hay una literatura latinoamericana? ¿Cuál en todo caso sería la relación de la literatura latinoamericana? Así es que se puede sostener esta denominación respecto de la literatura global o la literatura mundial, en fin, la literatura que se escribe cuando el proceso de globalización o la integración de América Latina al mercado mundial es ya una realidad. Silvi Parraguirre nació en Junín, provincia de Buenos Aires y se licenció en Letras en la Universidad de Buenos Aires. En 1969 conoció a Abelardo Castillo, participó de la mítica revista de la escarabajo de oro y fue fundadora del Ornitorrinco. Luego de doctorarse con una tesis en el área de la sociolingüística, tradicó sus investigaciones en el Instituto de Literatura Hispanoamericana primero y luego en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Me siento una escritora latinoamericana, a pesar de haber escrito mi literatura desde la raíz profundamente argentina, pero siento que esa denominación nos representa que más allá de una frase de Paulo Freire, el gran educador brasileño que todos conocemos, que fue en un momento representó, era casi un lugar común en las mesas sobre América Latina, que era la unidad en la diversidad, hoy queda chata, es decir, hoy queda estrecha, a pesar de la felicidad que tuvo en su momento para poder abarcar la tremenda pluralidad que aparece en nuestra América Latina en los últimos años. De esto dan cuenta, sobre todo antropólogos, me gusta citar a Rita Segato, una gran antropóloga argentina que vive en Brasil, acerca de que la historia se ha desgajado en historias, en plural, sobre todo para los trabajos de la América mestiza, no es precisamente la circunstancia de la Argentina que de ahí deriva su singularidad frente a las otras regiones latinoamericanas, eso también me gustaría, pero no me quiero desviar demasiado para seguir dando la palabra. Pero digamos que América Latina nos sigue representando porque los 22 países, contando Puerto Rico, que forman este subcontinente, seguimos teniendo problemas comunes, aunque la diversidad se ha hecho compleja, digamos, los últimos 15 años, los vuelcos políticos, la historia acelerada, los surgimientos de las minorías acalladas durante mucho tiempo, o florecientes, como en el caso de Bolivia, donde aparece, según Javier Alboz, el retorno del indio, que va a dar seguramente literaturas o escrituras alrededor de ese problema. O sea, esta variedad enorme, inmensa, y yo creo que casi inabarcable, salvo para los estudiosos y los críticos que pueden armar el entramado, ¿no es cierto?, de estas literaturas en conflicto o en fronteras, como la literatura chicana o la literatura de fronteras. En fin, a pesar de esa multiplicidad que se ha ahondado y ha proliferado, a pesar de lo que considero la arborescencia de escrituras particulares, que no voy a llamar literatura, sino escrituras, sigo creyendo que América Latina nos une esta denominación, porque seguimos teniendo los mismos problemas, compartimos problemas que no son, lamentablemente, del primer mundo, sino que son justamente del tercer mundo, la pobreza, la mala distribución, las regiones maravillosas, o sea, toda esa contradicción riquísima que ya la señaló uno de los padres, Alejo Carpentier, que implica América Latina. Así que, de mi parte, sigo fervientemente creyendo que el término América Latina nos engloba y me siento una escritora latinoamericana. Carlos Franz nació en Ginebra, o de padre diplomático. A partir de los 11 años se trasladó a Chile, donde estudió Derecho entre el 76 y el 81. Entre el 81 y el 83 asistió al tracer literario de José Donoso, y tal vez como resultado de esa experiencia abandonó la abogacía para dedicarse a la literatura. ¿Qué queda de las literaturas nacionales cuando tantos hablantes comparten una lengua? Es efectivo, claro, nuestra lengua española o castellana la hablan unos 400 y tantos millones de personas, pero no la hablamos del mismo modo, ¿no? La globalización es siempre una especie de sumatoria de diferencias y no una homogeneización. Esta oposición entre lo, no sé, indígena a veces, lo nacional en otros casos, depende de los países, los momentos históricos, como lo denominamos, y lo cosmopolita, lo internacional, en fin, está plagada de trampas y de confusiones. El cosmopolitismo, por ejemplo, lleva esta carga semántica glamorosa actualmente. Se lo considera algo glamoroso, ¿verdad? Sería algo conveniente. Hay autores, no todos, desde luego, que aspirarían a una condición de cosmopolita. Pero esto es a riesgo de olvidar que incluso en su origen mismo, lo cosmopolita nace de un dolor. El primer cosmopolita, según parece, fue Diógenes el cínico, el filósofo griego, que fue expulsado de su ciudad, como otros filósofos, por corromper a la juventud, con su mal ejemplo, le dieron la ostra, lo condenaron al ostracismo, ¿no? Entonces, cuando Diógenes salió de la ciudad, dio la vuelta, aparentemente, miró a la ciudad y dijo, me da lo mismo, porque yo soy un ciudadano del cosmos, del universo, soy un cosmopolita, ¿no? Pero esa anécdota histórica nos está revelando que el cosmopolitismo no es gratis, que el cosmopolitismo se hace al precio de perder un lugar propio y quedar en esa supuesta ventaja de ser ciudadano del universo, es decir, de ninguna parte, ¿dónde está el universo? Un buen ejemplo de eso es justamente el Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso fue, creo yo, a riesgo de disputar con Julia, porque parece que lo conversaron antes, yo creo, nuestro primer escritor hispanoamericano. El Inca, como saben ustedes, era nada menos que sobrino-nieto de Garcilaso de la Vega, el gran poeta, y por otro lado era nieto, o sobrino-nieto, ahora no recuerdo bien, del último Inca peruano. Fue educado por los amautas incaicos en el Cusco, en todas las tradiciones de su pueblo, y desde luego en la lengua quechua, pero también por instructores españoles. Era un mestizo racial, ya no se puede usar esta palabra, étnico, y cultural perfecto. Cuando él llega a vivir a España, sin embargo, se da cuenta de una dolorosa realidad, y es que había sido en el Cusco, por el hecho de ser hijo de un conquistador español, mirado como diferente, como no del todo Inca, y llegaba a España donde creía que iba a ser quizá mejor recibido, y era no del todo español. Esa tensión se expresa tardíamente en su obra, a partir de los 50 años, más o menos, cuando él se dedica a escribir sobre su pueblo, sobre sus tradiciones, en los comentarios reales, en fin, que preludia, que hace un prólogo a esta obra, conmovedor, en que dice, me llaman mestizo y yo me lo llamo a boca llena, dice. O sea, me siento muy orgulloso de ser mestizo. El cosmopolitismo del Inca Garcilaso era absoluto, hablaba, desde luego, el español, pero latín, italiano, tradujo a león hebreo, en fin. Pero ese ser de ninguna parte, de América, de Europa y de todos sitios, le resultó tan doloroso que después de los 50 años decidió volcarse hacia su pasado, e intentó recuperar incluso su lengua, pero había olvidado la mayor parte del quechua, también lo escribe. Hugo Burel nació en Montevideo, se licenció en letras, pero incursionó también en estudios de dibujo y de música, trabaja como publicista, profesor, diseñador gráfico y periodista. Indudablemente la globalización invirtió los términos de aquella famosa sentencia de Tolstoy, que pinta tu aldea y serás universal. Hoy puede decirse que pinta lo universal y pintarás tu aldea, grosso modo. Entonces, ¿qué es lo latinoamericano desprendido de lo que significa su idioma? Y cómo se expresa en este momento. Y personalmente, yo apenas me conseguí un escritor montevideano. Y más allá de lo montevideano, rioplatense. Entonces, para llegar a ser un latinoamericano, entiendo que hago un gran esfuerzo para entender que la literatura del altiplano o de la selva o del Caribe tiene un vínculo conmigo, con lo que yo escribo, y lo acepto y lo disfruto y lo comparto. Pero cada región, cada nación tiene su forma peculiar de expresar eso latinoamericano. Hace unos años, Benedetti distinguía, a propósito del boom que se acaba de nombrar, que existiendo ese plantel formidable que integraban Vargas Llosa, Cabrera Infante, Donoso, Cortázar, Roa Bastos, García Márquez, Onetti, Borges, por supuesto. Cada escritor de esos representaba una parte del todo. Y cada país era reconocido por esa literatura específica de ese autor. Pero que no necesariamente existía un denominador común desde el punto de vista de la escritura sobre lo que era la literatura latinoamericana en sí. Entonces, lo que me despierta de esta reflexión es cómo logramos que Latinoamérica ingrese en ese mundo globalizado sin perder su identidad, sin perder la fuerza innovadora que siempre tuvo en el año 40 a través del surgimiento de autores importantísimos, entre ellos Jorge Luis Borges, que pasa en los 60, donde se renueva la apuesta por el cambio. En fin, son muchas interrogantes para poder encontrar desde aquí las certezas que a lo mejor ustedes están esperando de nosotros. Pero yo pienso que nuestra literatura es una literatura viva, es una literatura que siempre está produciendo innovación, pero que en un escenario como el de la globalización está siendo siempre condicionada por lo que es la transmisión de contenidos, la imposición de esos contenidos en contextos digitales, por ejemplo, que ese es un fenómeno absolutamente novedoso. Y sin duda el aspecto mucho más decisivo que es la competencia entre distintos mercados, distintos idiomas, distintas propuestas y una conversión del escenario de la literatura en un espacio para el comercio y el negocio de las editoriales. Entonces, desde ese punto de vista, la literatura latinoamericana también padece las mismas limitantes que pudo tener en sus comienzos cuando todavía no era reconocida, como decía Sergio, en el siglo XIX no teníamos novelas. Y en el siglo XX tuvimos muy buenas. Todavía en el siglo XXI quiero saber quiénes van a ser esos autores canónicos que ya el siglo XX consagró. Sergio Ramírez, finalmente a mi lado, nació en Mazatepe. A los 18 años fundó la revista experimental Ventana, junto con Fernando Gordillo, con quien dirigió el movimiento literario Frente Ventana. En 1977 encabezó el grupo de los 12, formado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles que apoyaban al Frente Sandinista de Liberación Nacional y ejerció como vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. En el 91 fue elegido miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, al que renunció años después para fundar el movimiento renovador sandinista. Sobre este tema de cosmopolitismo, localismo, y yo lo quiero referir a la literatura, a la narrativa, a la novela, no hay que olvidar que la novela latinoamericana es un fenómeno muy joven, es un fenómeno prácticamente del siglo XX. Los ejemplos de novela en el siglo XIX son muy escasos. En Europa, cuando la novela alcanzaba su máximo esplendor, en América Latina no existía, y empezó a existir a finales del siglo XIX con balbuceos muy escasos. Entonces, ¿cómo nace la novela latinoamericana? Nace dividida en ismos. El gran alegato siempre fue contra el cosmopolitismo. Teníamos indigenismo, regionalismo, vernacularismo, y entonces se pensaba que la expresión de los latinoamericanos solo podía venir de la raíz de la tierra, de lo indígena, de lo campesino, de lo que era verdaderamente local. Y esto le ponía una gran limitación a la lengua. Si nosotros vamos a las novelas que trataban de expresar lo indígena, lo vernáculo, lo regional, siempre necesitan un enorme glosario de términos para poder entender ese idioma que quería ser demasiado local y que por lo tanto conspiraba contra la calidad universal de la literatura. Es el momento en que Luis Alberto Sánchez, el gran crítico peruano, se preguntaba por la novela latinoamericana y acuñó aquella famosa frase que aún recordamos, América, novela sin novelistas. Es decir, la novela estaba allí, pero todavía no podía tener un cauce universal de expresión. Yo creo que esto de los localismos, regionalismo, viene a tener un fin a mediados del siglo XX con el fenómeno del boom. El fenómeno del boom es ya un fenómeno concebido como realmente universal. Es decir, es una creación literaria que se ha entendido por todo el mundo y que leamos la literatura latinoamericana sin temor. En la muerte de Artemio Cruz es una novela mexicana, pero no es una novela mexicanista. En el océano Pájaro de la noche, José Donoso, es una novela construida desde Chile, pero no es una novela chilenista. Y lo mismo podemos decir de Cien años de soledad, que es la gran novela del Caribe, en idioma del Caribe, con sentimiento del Caribe, y que solo podía haber sido escrita por un caribeño. Como García Márquez. Entonces, esa universalización de la novela se da en la segunda mitad del siglo XX, pero conquista su carácter cosmopolita no luchando contra los localismos, sino haciéndose universal por su gran calidad literaria. Y eso es lo que le damos. Hoy en el siglo XXI, ningún joven que comienza a escribir ahora se está acordando de que tiene que ser cosmopolista o que tiene que ser regionalista. Estos son términos que pasaron al museo.